Armando Benetti conservará su investidura. Consejo de Estado negó demanda por presuntas presiones a la ex ministra Karen Abouinen. Después de tres años de estudio, el Consejo de Estado negó una demanda de pérdida de investidura en contra del ex senador y actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, armando Benetti por presunto tráfico de influencias y conflicto de interés. En la demanda radicada en el año 2021 se advertía que el progresista del Partido La U había ejercido presiones para que la entonces ministra de las TIC, Karen Abouinen, direccionara la entrega del billonario contrato de Centros por LAV, que tenía como objetivo llevar Internet a las escuelas de la zona más recónditas del país. La base de la demanda era un cruce de mensajes en la red social Twitter entre la entonces ministra y Benetti el 27 de septiembre de 2021, en luz que el ex senador le reclamaba por la pérdida de 70 mil millones de pesos del anticipo al contrato, el cual quedó en una unión temporal liderada entre otros por Emilio Tapia. La ministra me recordaba a Benetti que en medio de la celebración del contrato recibió una llamada del dirigente político en el que, entre otras cosas, le hizo mención a la ascensión del billonario contrato. ¿Será? Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la ascensión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante. Caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos, señaló Karen Abouinen en uno de sus trailers. Sin embargo, en el estudio de la demanda de pérdida en vestidura, el acto tribunal recibió una respuesta del ex ministra de las TIC, que aseguró que no se sintió presionada para realizar la sesión del mencionado contrato, recordando que tras un largo análisis se había tomado la decisión de declarar la causidad del riesgo. No me sentí presionada, ni coartada, ni me sentí que debía seguirle de alguna manera esa sugerencia, explicó la ex ministra del Consejo de Estado. Frente a la llamada de Benetti, aseguró que en esos momentos varios congresistas la buscaron para hablar del tema debido a la gravedad de la situación y el hecho que no se había podido recuperar los 70 mil millones de pesos del anticipo. Esta llamada, como señaló la ex ministra, se hizo en el marco de las funciones del senador, para revisar la posibilidad de ceder el contrato y no cavocarlo. Esta comunicación, así como otras que sostuvo para esa época, fueron clave para tomar una decisión ante el convenio. Con esa respuesta, el despacho del magistrado Hernando Sánchez Sánchez acogió la solicitud presentada por la defensa de Benetti, el abogado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra y el procurador quinto delegado, ante el Consejo de Estado, que consideraron que la demanda no debía prosperar. En las últimas horas, las partes interesadas ya fueron notificadas de la decisión firmada el pasado 19 de septiembre. En la actualidad, la Cancillería define la situación de Benetti como un bajador de las pavos. Esto tras las denuncias de violencia física que presentó su compañera sentimental.